Las aguillas de Santa Queda El aguillot al fondo Así la primera aguilla Vamos a ir a Castellón Por arriba de la autopista De Benicassim De Benicassim a Castellón Una sendita al principio Muy sencillita Muy graciosa Ahora haciendo series Los de Albacín A veces lleva agua este barranco Que vamos a cruzar A veces Hace mucho tiempo que lleva Vamos a ver si llueve o que Algún día Dale para arriba Va a ser que no A partir de ahí ya Vamos a bajar un tramo Hasta el próximo barranco Que sí que se sube A la derecha Por acá a la derecha Subimos hacia el desierto Ale Ale ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete! Estamos en la bajada del barranco Antes mal que viento subía Ahora con eléctrica también Pero Está mal ¡Vale! Ya estamos Se acabó